Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me acabo de echar ahora un ratico... Mira, fijaros. Me acabo de echar una viciadita de casi tres cuartos de hora realmente, entre el tiempo que he estado así un poco parado y tal, haciendo otras cosas. Me he pasado de nuevo todo lo que ya hemos visto anteriormente. Lo que pasa es que anteriormente había tardado tres horas en hacerlo todo, el prólogo, lo de Roxas, etc., viendo todas las cinemáticas. Sin embargo, ahora saltando cinemáticas me ha dado tiempo a hacerlo en tres cuartitos de hora. Está bien. ¿Por qué lo he vuelto a hacer? Porque un suscriptor, supongo que será suscriptor, no lo sé, pero bueno, al fin y al cabo, un usuario llamado Alexandro Colferu, muchísimas gracias por avisarme. Realmente no tenía ni idea porque lo leí en otro lado. Me ha avisado de que la espada, el escudo y el bastón que conseguimos en este juego también influye en las habilidades que vamos a ir adquiriendo con Sora durante todo el juego. Al igual que pasaba ya con el Tinojers 1. Lo que pasa es que yo leí por ahí que no influían en este juego, no sé por qué. Yo leí que solo influía los bastones que cogías al principio de Stragle. Así que no sé. Bueno, ya lo he vuelto a hacer de nuevo y me he cogido el escudo, ¿vale? Anteriormente me viste escoger la espada, ahora me he cogido el escudo porque dicen, en todos lados además, me he buscado información, que en el modo de dificultad este tan elevado es mucho mejor, más preferible cogerse el escudo que no la espada, porque si no me petarían el cacas. Así que bueno, el resto lo tengo todo igual, simplemente menos tiempo, no sé si de platines iría igual o no, pero bueno, eso es indiferente. Vamos a avanzar y a ver qué tal. Creo que tenemos que ir a la estación porque nos buscaba Miki. ¡Gracias! 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 Bueno, Sora se ha quedado mirando el símbolo diciendo, ¿estos qué cojones son? ¿No? Porque, claro, Sora solo ha combatido contra sin corazones y estos son incorpóreos. Entonces no sé de lo que son. Los únicos incorpóreos contra los que se ha enfrentado hasta ahora han sido contra los de la organización, pero claro, los de la organización tienen un físico normal, no son umbríos. Además, los que no habíamos jugado al Chain of Memories pusimos la misma cara cuando lo fuimos por primera vez. Decimos como que, ¿eh? ¿Esto qué cojones es? ¿Esto qué cojones es? La Magity? ¡Shh! ¡Habbo de la caja y bırak el país! La caja no la de la caja. ¡Ahora! La Magity! ¿The king? ¿Ve eso realmente él? ¿Esto es, ¿eh? Sí, para saberlo! ¡Gracias! El reino es ok. El reino es locked in the realm of darkness, ¿verdad? Uh-huh. Pero, we just saw him. Yep. Y si el reino es aquí, eso significa Riku es aquí. He's gotta be. Bueno, voy a ir a buscar Riku. Entonces, él y yo puedo ir a la isla juntos. Kairi es ahí esperando por nosotros. What are you two gonna do? Gorsh, Sora. You have to ask. Hey, what's so funny? Your face. What do you say, guys? Let's stick together for one more journey. To where again? We have to board the train. Oh, yeah. Come on. Wait up! Huh? Hey, Sora. What? Nothing. But... We came to see you off. It just seemed like something we ought to do. Oh. Really? Thanks. You should hurry and get your tickets. Right. They're the same. Yeah. Three tickets, please. I can't help feeling like we won't see this town again. Why not? You're thinking too much. Yeah. You're right. A ver... Voy a hacer dos cosas. Primero... Lo de... El informe Ansem... No voy a hacer como dice en el Kingdom 1 de que cada vez que me daban uno lo leo y luego otra vez lo vuelvo a leer todos de golpe. No. Sí debería porque... Entonces creo que podríamos entender mejor algunas cosas. A ver qué pone. Porque yo sé da más que nada. He cometido un grave error. Mi estudio sobre la oscuridad del corazón comenzó con un simple test psicológico y rápidamente se transformó en una creciente fuente de problemas. Alentado por el más joven de mi pupilo, Ienzo... La primera vez que escucho el nombre de este tío. Construí un enorme laboratorio en el sótano de mi castillo. Vale, esto se supone que es el Ansem de Bastión Hueco, que ya leímos todo su informe... Pero allí no nos habló de ningún tal Ienzo. Él simplemente tenía un laboratorio y él iba haciendo estudios con los corazones de la gente de allí de Bastión Hueco y se los iba cargando a él. O sea, estaba todo loco de la cabeza. Sin yo saberlo, mis seis aprendices comenzaron a reunir un gran número de sujetos para realizar peligrosos experimentos sobre la oscuridad del corazón. Vale. Primera noticia que tenemos sobre que tiene este tío, Ansem, que tenía... Aprendices. ¿Cuántos ha dicho que tenía? Seis. Seis. Bueno, la organización 13, a lo mejor alguno de ellos sería Vixen, tal vez, antes de morir. No sé, ya veremos. En cuanto lo supe, reuní a mis aprendices y les ordené poner fin a sus estudios y destruir los resultados obtenidos. Vale. O sea que esto ya viene después de los doce informes que leímos, ¿eh? Porque durante aquellos informes, este no decía que se había arrepentido ni nada. ¿Qué diablos sucedía con los corazones de mis seis amados discípulos? ¿Es posible que, mientras proseguía el misterio de la oscuridad del corazón, ellos mismos se hubieran extraviado en sus honduras? Pero creo que yo he sido un inconsciente por haber comenzado esos experimentos. Tardé demasiado en ver que no deberíamos inmiscuirnos en las profundidades de los corazones ajenos, sean cuales fueran las razones que puedan llevarnos a hacerlo. Mi horror me sumió en la desesperación, pero un visitante de otro mundo sosegó mi alma abatida. Tal vez es el rey Miki porque él nos avisó de que Miki fue a hablar con él, con Ansem. Bien, un pequeño rey llamado Miki llegó blaniendo la llave espada, arma capaz de traer al mundo tanto caos como prosperidad. Que esto ya nos lo avisaron, de que la llave espada que maneje el portador de la luz, Sora, era bueno. Y Riku también aprendió a manejar una llave espada oscura que lo que hacía era abrir los corazones, que es todo lo contrario de lo que hace Sora que los cierra. Pero bueno, la llave de Miki es buena. Su sabiduría me sorprendió. Nuestra amistad fue creciendo gracias a nuestras cordiales conversaciones. Siguiendo su consejo, decidí revisar los datos que había obtenido en mi laboratorio subterráneo. Fue allí donde descubrí los informes Ansem. ¿Eh? Pero si... No estamos hablando de que eres tú. Tío, me está liando ya. A ver. A pesar de que... ¡Hostia, hostia, hostia! Espérate, espérate, espérate. Que quiero que sepáis que yo nunca me he leído los informes Ansem del Kingdom Hearts 2. O sea, esto me está enterando ahora. A pesar de que llevaba mi nombre, yo solo había escrito el número 0. Aparentemente Xehanor había continuado redactando los informes del 1 al 8. Vale, Xehanor debe ser uno de sus aprendices, pero él puso el nombre de Ansem, que él había redactado todos los demás. Del 1 al 8. Y Ansem, el verdadero Ansem, que nosotros, Ansem, hasta ahora, hasta la fecha, Ansem, que conocemos es el sin corazón que ya nos cargamos en el Kingdom Hearts 1. Hasta la fecha no conocemos ningún otro Ansem. Que nadie ponga ningún spoiler en los comentarios, os aviso, os eliminaré el comentario. Ah, aparentemente Xehanor había continuado redactando los informes del 1 al 8. Vale. Sí, el primer sujeto de mis imprudentes investigaciones. Mmm... Vale, pues, retiro lo dicho. Los iré leyendo conforme vayamos consiguiendo los informes. Porque así nos enteraremos mejor poquito a poco de la historia. Y al final de la serie, cuando tengamos todos juntos de nuevo, tal vez me dé por hacer un vídeo solo de informes Ansem. Y los leeremos y entenderemos todo de puta madre. Vale, tenemos que leer el informe Ansem 1. Que... Bueno, ya lo he visto. No hace falta tampoco que os lo diga. Y otra cosa que quería decir, que era... Lo de los informes Ansem y... Ah, sí. Ahora mismo... No estoy seguro. Si estamos en la Villa Crepúsculo... Donde estaba Roxas metido, porque ya vimos que estaba en un mundo ficticio. Que lo creó Diz con Naminé. Para que estuviera ahí Roxas oculto de Axel y todos los demás. O estamos en la... Pues supuestamente la original, ¿no? Porque hemos visto que ha venido Miki. Y nos ha dado la bolsa con el dinero. Eso... ¿Me estás diciendo que Miki ya ha ido a hablar con Riku? Riku le ha dado la bolsa y ahora ha venido y nos ha dado a nosotros la bolsa? Porque recordemos que Diz le dijo a Riku... Elimina esa bolsa que es del mundo ficticio y aquí no debe haber nada de ese mundo ficticio. Entonces, ¿por qué le ha dado la bolsa a Riku a Miki en vez de eliminarla como le ha dicho Diz? ¿Sabéis? Entonces ahora mismo no estoy muy seguro de en qué mundo estamos de los dos. Yo creo que estamos en el original. ¿Vale? Yo creo que estamos en el original. Y creo que estamos en el original básicamente porque... Aquí hay cofres distintos. ¿Sabéis? En el de Roxas habían unos cofres. Y aquí hay otros cofres distintos. ¿Veis? Entonces yo por eso creo que estamos en el original. Pero la verdad, eso es una incógnita que tengo. Sé que lo sabe, por favor que lo responda y así nos aclarará las dudas a todos. Vamos a ir avanzando. Otro trozo de Mitrelo para los Moguris. Ok, vamos a ir. Bye. Hey, Sora. ¿Estás seguro que nos hemos conocido antes? Positive. ¿Por qué te preguntaste? ¿Por qué te preguntaste? No sé. No sé dónde vino. Pregámoslo juntos. Bien. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahí está nuestro viaje! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero es que sin duda además. Por el... Por la estética. Fijaos dónde estamos. En medio de la... Nada absoluta. Pero la nada mágica, tío. O sea... El suelo, hay una especie de nube roja. Con un montón de montañitas de... Yo que sé qué coño es eso? Y aquí en medio de una torre mágica. Donde bueno, pues, lo que va a ocurrir aquí dentro es maravilloso. Y sobre todo, ponerle al oído. No sé si habrá alguien que este tipo de sonido no le guste, pero a mí personalmente me encanta. ¿Qué es lo que está pasando? I sent some of my lackeys inside to see if the master in this here tower is as big and tough as they say. Word is he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. Uh-huh, Wafs. That's right. They're those things that come out of the darkness in folks' hearts. Why, with all those heartless at her side, my dear friend Maleficent is going to conquer everything. And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of heartless, special for her. Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram. I'm behind schedule as it is. You ought to find something nicer to do. Oh, says who? Oh, it's you! Pete? What are you two nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. His Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world... No, no, no. All the worlds are going to belong to yours truly. Because, uh, Maleficent's going to help me conquer him. Maleficent? Huh. Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it. Well, we might have had something to do with it. Let's go! Hmm. Things that I think that Kyrie did see me now with this clothes... marks the legs at the same time. We'll show all toes. Todo de pilas que las tienes ahora. No soy un puto pelo. Yen Sid es el profesor del rey. Wow, suena poderoso. No soy un puto pelo. Las películas se llaman Remake también. Vamos a llamarlo Remake. De la primera película que salió en el 1949 o por ahí, o 44. Y bueno, pues ahí salió Yen Sid por primera vez. Que era un mago y era el profesor de Miki que le enseñaba magia. Y ahí es donde salía Miki con este gorro. Con el gorro con las estrellitas y las lunas. Y bueno, está chulo. Y bueno, pues nada, vamos a ir escalando por la torre. Que bueno, no tiene pérdida. Esto es un pasillo. Me voy a ir cargando los sin corazón. No los voy a ir enseñando todo. Porque si no, os vais a aburrir. Pero sí. Para subir de nivel más que nada. Acaba con los cinco corazones. Ya he visto por ahí que para conseguir... Yo no tengo intención de conseguir todos los trofeos del Kingdom Hearts. Porque es una puta locura, ¿vale? Es súper complicado conseguir el platino de este juego. Pero bueno, si tú te pones a buscar cómo se consiguen y tal. Te recomiendan que... Bueno, te dicen que en el modo maestro es bastante difícil de subir de nivel. Oye, verdad. Ah, mira. Lo han cambiado de color aquí también. Os lo pregunté en la parte anterior. Os dije... Oye. En este Kingdom también habrán cambiado... Los colores de los sin corazones y tal. Y sí. Por lo visto, sí. Este está igual que en el Kingdom 1 Final Mix. Que en los Kingdom normales pues era como de un color azul marino y tal, ¿sabéis? No, 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 no. Eso es algo que a mí me gustaría entender y creo que ahora más adelante me lo van a explicar. ¿Por qué? Si cerramos Kingdom Hearts, siguen habiendo 100 corazones. ¿No se suponía que si cerrábamos el Kingdom Hearts al final del Kingdom 1 se iba a solucionar todo? Pues no, por lo visto no. Más adelante no lo explicarán. Realmente no me acuerdo ya por qué era. Muy tranquilita la bella este pasillo, digo, ¿qué pasa? ¿que aquí no nos asaltan o qué? Creo que este ya es el último pasillo que tenemos que hacer. ¡Gracias por ver el video! ¿Habéis visto el rey todavía? Sí, sí, maestro. Pero no nos conseguimos hablar con él. Sí, el rey ha estado bastante ocupado de la tarde. Por lo que parece que el trabajo de instructar a los tres fallece en mis brazos. Usted tiene un viaje peligroso ahead de ti. Debe ser bien preparado. ¿Verdad? 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 alone or with your friend and whether or not the islands will still be there and the key that connects them all is you sora i'm the key chosen wielder of the keyblade you are the key that will open the door to light this book contains valuable knowledge you will need for your journey study it carefully once you have finished we will speak of the enemies you will surely confront well let's see this is a map I think of the tower when I finish this part of the tower I finish this part I don't want to make it very I don't want to make it from several sectors like the crepúsculo, the tower, then the other side, no I want to put it in various parts let's read this, what are you going to read? comienzo, well yes, comienzo comienzo, in every viaje occur encuentros casuales y cada encuentro supone una despedida when one despedida passes a voyage, the world opens their hearts hearts wait, this is what happened after Kingdom Hearts and why the world vuelven to be infected los mundos abren sus corazones, vale, nos quedamos con eso aquellos elegidos por la luz o atrapados por la oscuridad, es decir, Sora y Riku amigos que comparten los mismos lazos, aun aunque sus caminos se separen cuando dud... eh, espera, 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 esto me lo estás contando como una poesía o que mierda es esto? no me estoy entrando de nada cuando dudes del camino que has recorrido, cuando pierdas la mano que sostenías, mira de nuevo el corazón que una vez fue pues allí hallarás la respuesta pues no me he enterado de una mierda, tío pues... lo voy a leer por leerlo, eh, porque realmente no me estoy entrando de nada, interludio un largo sueño, un triste adiós, pende en el aire de este mundo interés que te den por culo, tío que es en realidad, que es ilusión, el camino elegido por el niño conduce a sus recuerdos cuando te atrape la corriente de días y noches sucediéndose mira de nuevo tus pasos, pues ahí la confusión cesará no me estoy entrando de una mierda lo que está por venir lo que está por venir si veremos el día en que esta batalla, surgida de la confusión, llegue a su fin cada persona lo vive de forma diferente ¿Acaso es la realidad aquello que oculta? es que no, no se está entendiendo la mierda esto realmente vale para algo, ¿alguien se acuerda de leer esto? pero, espera un segundo, ¿cómo es que los Hurtless aún siguen alrededor? tu pasas endeavos tu pasas provocaron una enorme fusión de Hurtless de la Gran Décunidad no es malo eso pero los Hurtless los Hurtless los Hurtlos 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 pero los Hurtlos 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 elimine los Hurtlos Como tú, Donald, llaman a la escuridura en su corazón. También van a ser el corazón, pero tú sabes esto. El corazón siempre está llorando y siempre busca capturar nuevos corazones. Nunca te déjame tu guarda. Ahora, entonces. At times, if someone with a strong heart and will, be they evil or good, becomes a heartless, the empty shell they leave behind begins to act with a will of its own. An empty vessel whose heart has been stolen away, a spirit that goes on even as its body fades from existence, for you see, nobodies do not truly exist at all. Nobodies may seem to have feelings, but this is a ruse, they only pretend to have hearts. You must not be deceived. Nobodies, they don't exist. Now then, the being you see before you is known as a dusk. They are the most common form of nobody. But there are others, some larger, some with frightening and unique powers. Be vigilant. On your journey, you will meet an alarming number of dusks. They will all attempt to do you harm. Still, they are nothing but empty shells destined to return to darkness. But... The beings you see before you now are different. These powerful nobodies have formed a group called Organization 13. It commands the lesser nobodies. Organization 13. While heartless act on instinct, nobodies function in a higher manner. They can think and plan. And it seems they are working towards a goal. What that goal is, we do not know. The king sensed the danger and journeyed forth to fight it. He found the Dark Realm's keyblade and with it closed the door. Now he's traveling from world to world, fighting the heartless as he seeks the answer to the riddle of the nobodies and Organization 13. Then I guess we better go find the king first. But where could he be? Well, we won't know till we look. Yeah, and the king must know where Riku is, cause the two of them were together in the Realm of Darkness when we closed the door. You know, after defeating Ansem. So, before you go, you will need more suitable traveling clothes. Those look a bit too small for you. Through there, you'll find three good fairies. If you ask, they'll create for you appropriate garments. Of course, Sora. You sure are growing fast. Uh, I guess. You know, we've seen the 358 days. The 358 days, I've said it many times, I'll repeat it. It was after Kingdom 2. So, here we really don't know what is the goal of the organization. But we, to see it chronologically, the 358 days has passed before. Then we've seen the Roxxas, now this. And we know what is the goal of the organization 13. They are incorporeous, only left the heart, and they're creating Kingdom Hearts. Another time, like she did Ansem in her day. To make a reino of the hearts. And have, I suppose, the hearts that have there, I don't know. Or, I don't know. Or, I don't know. I don't know. But, I don't know. I don't know. When Roxas lost his knowledge, he didn't serve him. And that's why they ordered Axel to keep it. Let's get to the new clothes. ¡Suscríbete al canal! A ver, roca de mitrilo, vale, esto para los muguris, mira, aquí hay un detalle bastante curioso, a ver si esto es, en tu mente se dibuja una imagen de ti mismo usando toda tu fuerza, este espejo representa la forma valiente, más adelante ya lo veréis a que me estoy refiriendo por si hay alguien que no haya jugado nunca esto, no os voy a adelantar lo que es, los que si lo habéis jugado me estáis entendiendo con lo que digo de forma valiente, ¿de acuerdo? Fijaros, fuerza, forma valiente, esto que dice, en tu mente se dibuja una imagen de ti, de ti mismo usando toda tu fuerza, ¿de acuerdo? Toda tu magia, forma sabia, el recuerdo de haber obtenido una gran poder invade tu mente, espérate, esto no sé exactamente a cual se refiere, en tu mente se dibuja una imagen de ti mismo dominando todas las habilidades, este creo que es o la forma final o la maestra, claro, tiene que ser una u otra, porque ya solo me quedan estas dos, en tu mente se dibuja una imagen de la llave espada desatando todo su poder, ni puta idea, en tu mente se dibuja una imagen de ti mismo vencido por el poder de la oscuridad, y fijaros el detalle de que, ahí están esas dos juntitas, esa allí, y esas dos allí, y esta está aquí apartada de todas, ¿vale? Esto tiene algo a ver con las formas, que ya me entendéis a lo que me refiero, y bueno, este de aquí, pues, yo que sé, tu mente se dibuja una imagen de todo su poder, por ni puta idea, este tiene que ser o la forma maestra, o la final, y este invade tu mente, un gran poder invade tu mente, este será la forma final o la maestra también, ¿vale? Pues eso es un detallito que tiene el juego, muy chulo, nos han hablado de ti, date prisa y prueba tus nuevas prendas, eso sí, antes debes estar preparado para el viaje, ahora hablo con la gordita esta, ¿estás preparado? Te servirá, ah no, estas prendas te servirán a medida que crezcas, eso es un normal, estas prendas te servirán a medida que crezcas, aún no conoces su verdadero potencial, deberás aprender a usarlo, se refiere a las formas, Podrás partir cuando te cambies de ropa, venga, dame Oh, no, no, dears Oh, no, no, dears But don't you like this better? Hold on Are you certain? Blue Blue Ah, would you just decide? Oh, well All right then, together now, dears And no more squabbling Oh my Oh, it's lovely Oh yes, he does look very dashing Now those aren't ordinary garments They have very special powers Take the orb, dear And watch what happens And watch what happens Wow Whoa Whoa Wow Two keyblades This journey's going to be twice as difficult as your last Your garments also have other powers But you'll have to discover what they are As you continue on your journey Okay, I'll do my best And thanks a lot Oh, and there's something else for you From Master Yen Sid I'm dead Oh, and there's nothing there Oh, Starper You zuge Uh, like Yes, I'll start Oh No Oh Like Oh 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 Ah Oh St Seo Oh No Oh Um Oh Incluso ahora me ha gustado, o sea que fíjate Forma valiente es esto de aquí Como veis, es una forma Más adelante veréis como tenemos que utilizarla Y pues Tiene habilidades propias, ¿vale? Bueno, en el diario Pepito ya me lo iré mirando yo Para quitar el... Yo tengo esa manía de quitar la pestañita de nuevo, ¿no? Me gusta quitarlo de en medio Bien, vamos a avanzar Y ahora os comentaré otra cosa que va a suceder justo ahora Ya veréis Ahora se te ha quedado algo El tampón se te ha quedado el tampón A ver, ¿qué es eso? Se te habrá salido del bolsillo ¿Esto es nuevo? A mí esto no me suena, ¿eh? Has obtenido una... ¡Esto es nuevo! Una pieza de un puzzle Hay piezas repartidas por todos los mundos Aunque algunas solo serán accesibles conforme Sora vaya desarrollando sus habilidades Acceda al diario de Pepito para ver las piezas que ya has encontrado Pepito ¡Puzzle! ¡Esto es nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! Encontra las piezas de los puzzles Para completar los puzzles Lo primero que debes hacer es buscar por todos los rincones de los mundos las piezas que conforman el puzzle Algunas piezas no serán accesibles al principio Esto ya lo he leído Montar Monta los puzzles Una vez reúnas todas las piezas, diga el momento de la verdad Monta el puzzle Colocar con la X En algunos puzzles tendrás que rotar las piezas Vale, ¿y dónde se monta? Ah, aquí Bueno, ya lo haré Claro, solo tengo una pieza de momento, pero... Ya lo haré Ya lo haré No, no, no Ahora mismo no... No sé para qué sirve Y mira, me gusta Algo nuevo para mí Ah, fijaros Voy a hacer una cosita ¡Vamos! ¡Sí! Diréis, Adri, ¿qué haces, gilipollas? ¿Para qué te fusionas aquí? Pues ahora lo veréis ¡Hola! ¡Es el barco de gama! No, no, no! Just a moment Invisible ties Invisible ties between the worlds ¡Vamos! 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 Yes, dear Oh, no, no, no! Oh, no, no! This is everything Maybe we should tell Master Yen Sid Yes, that's what we must do Hurry Maleficent! Howdy, Sora How you doing? It's your favorite gummy engineers here Ready for duty Chip And fail Happy flying Only one? That's not good Wait, I think it's a world we know Bien, eso es lo que os quería comentar Aparte de lo que os he dicho de... Bueno Lo de Malefica Es lo que os quería comentar Y ya vamos a terminar aquí el capítulo Y por cierto, la música de fondo la han cambiado Esto, bueno Tendremos que acostumbrarnos Siempre pasa lo mismo Te acostumbras y ya está No pasa nada Pero ahora mismo, evidentemente No me gusta esta Prefiero la original Bueno Lo de Malefica Hicieron una encuesta Preguntando Si querían que Malefica volviera a aparecer en el Kingdom Hearts 2 Y ganó el sí Y por eso la pusieron en este juego ¿Habéis visto la forma tan absurda en la que la han resucitado? Es decir Su cuervo Vale, el cuervo no se murió Y Malefica tenía un cuervo Por lo tanto es original Que lo traiga a él Le trae la capa La deja ahí extendida en el suelo Y ellas se ponen a recordar A recordar ¿Cómo que a recordar? ¿Cómo te vas a olvidar tú de un enemigo tan heavy? Es como si nosotros en la vida real nos olvidáramos de Hitler O de Franco O de los latinos cada uno en su país El capullo que tuvieran No, tú no te olvidas de un villano así Entonces, ¿por qué me sacas esa jodidamente Estúpida forma de resucitarla? Ojo, nos habíamos olvidado ¿De qué me suena esa capa? Oh, tal vez era Malefica Sí, la que se cargó todos los mundos Venga, no me jodas, tío Y pusieron una encuesta diciendo Venga, va ¿Queréis que vuelva a aparecer Malefica aquí en el Kingdom 2? Y dijeron que sí Y venga, pues la han puesto Ya veréis Lo que... El papel que... Que ocupa esta tía durante la historia Es decir, no hace nada Hace una cosa Y esa cosa le sale mal Evidentemente porque se lo estropeamos nosotros Pero ya veréis que es una gilipolleta como un castillo En fin, youtuberos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Cuidados Chao